Y trabajamos muy de la mano tanto con la Dirección Municipal de Desarrollo Rural como con la Dirección Municipal de Salud y estuvimos trabajando permanentemente además de la de protección civil en todas las comunidades del municipio y tratando de llevar los apoyos necesarios. En algunos llevamos también médicos y enfermeras, en otros llevamos cobijas, llevamos alimentos, en ninguno nos hemos detenido. Hemos tratado de hacer un trabajo conjunto para llevar de manera más integral todos los servicios del municipio a las comunidades del medio rural.